En este 16 de septiembre recordamos a San Juan Macías, el padre de los pobres. Nació en Ribera de Fresno, en Extremadura, en España, el 2 de marzo de 1585. Era muy niño cuando sus padres murieron quedando él bajo el cuidado de un tío suyo con el que estudió como pastor. Después de un tiempo conocía a un comerciante con el cual comenzó a trabajar. En 1616 el mercader viajó a América y Juan junto a él llegó primero a Cartagena y de ahí decidió dirigirse al interior del reino de Nueva Granada. Visitó Pasto y Quito para llegar finalmente al Perú donde se instalaría por el resto de su vida. Recién llegado obtuvo trabajo en una hacienda ganadera en las afueras de la capital y allí descubrió su vocación a la vida religiosa. Después de dos años ahorró un poco de dinero y se instaló definitivamente en Lima. Repartió todo lo que tenía entre los pobres y se preparó para entrar en la orden de predicadores como hermano lego en el convento de Dominicos de Santa María Magdalena. Ocupó el cargo de portero y este fue el lugar de su santificación. Porque el portón del monasterio era el centro de reunión de los mendigos, los enfermos y los desamparados de toda Lima que acudían buscando consuelo. El propio virrey y la nobleza de Lima acudían a él en busca de consejo. Andaba por la ciudad en busca de limosna para repartir entre los pobres. No se limitaba a saciar el hambre de pan sino que completaba su ayuda con buenos consejos y exhortaciones en favor de la vida cristiana y el amor a Dios. Murió el 16 de septiembre de 1645 y hoy lo recordamos. Y a ti te espero mañana aquí en Dios Existe V.